Hay unos que están como encima en las caras y son iguales. A ver, ¿tenés mi producción? A ver, ahí está. El marido de Pampita es la versión del Shigoló mejorada, no digan que no. Me parece un montón igual, teniendo en cuenta que Shigoló, te lo tengo que decir, a vos te acusó Flavio Mendoza de haber estafado a su hermana. No creo que sea el caso, no sé si es el caso de Moritán, no me causa tanta gracia. Es verdad, eso sí. ¿Cómo saliste de esa causa? ¿Por qué Flavio está muy enojado contigo? Le decía a la chica que tendría que interesarse un poquito más también, pero bueno, no hubo tal estafa ni mucho menos, estoy totalmente ileso, no tengo una causa pendiente. No tenés ninguna causa. No, 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 pero fue algo que se dijo en televisión, vos lo desmentís. Por eso lo está aclarando. ¿No fue así? Está bien, pero igual convengamos que esa dicha estafa supuestamente no fue acá en Argentina, fue afuera, después se hizo acá por Flavio Mendoza, que cuando... ¿Qué tiene que ver? ¿La estafa afuera o acá? ¿Es una estafa? Bueno. No, total, pero de los montos que se hablaron, de los montos que se hablaron. Bueno, bueno, quedaste fuera de eso. Totalmente... Totalmente irresorio, no tengo una causa pendiente. Bueno, no le gusta mucho a Flavio Mendoza este tema. No, pero no está bueno que te acusen de algo que no sos, por eso me resulta raro, no iniciaste ningún tipo de acción. Pero ¿sabés qué pasa? Que acusar en la tele es totalmente fácil, es totalmente fácil. O sea, hoy la tele... Después hay que verse la justicia, ¿cómo te fue ahí? Primero, la justicia me fue muy bien con el doctor Gastón Matías Marano, que estuvimos en contra, la contra fue Flavio y la hermana con Burlando, ¿sí? No estuve ni detenido nunca, no me quedé en la causa pendiente, lo pude chequear. Yo estoy con los memes que me interesa, acá está la... Mirá qué buen mozo acá. Acá estoy, acá la gente de Melados Café, te mando un beso gigante, que puede venir acá, Carmen, cuando quieras, hacerle un brunch. Con un beso, un beso, ahí me voy a tomar un café, me voy a tomar un café. Moritán es el chico loco con pelo nuevo, pelo largo y lacio, ay, me muero. Bueno, tal vez no le cae mal a Moritán porque si eran tan amigos... No, no me gusta gracia, estamos... Esto es humor. No, vos reíte de lo que quieras, Carmen. Pero esto es humor, no me río de lo que le está pasando a ellos. Pero no creo que a Moritán de Moritán, lo que yo digo, porque es un tipo que fue empresario toda su vida. No creo que Moritán tenga que malversar fondos o hacer cualquier cosa cuando toda su vida fue empresario, toda su vida tuvo plata y fue un señor. No lo defiendo. Si hoy tiene que verse con la justicia, que se ve con la justicia. Estoy contando que conozco yo de Roberto García Moritán y la familia intachable que tiene, nada más que eso.